Gracias, Doc. Da un gusto. Como siempre, enorme placer. Alfonso Paragay, ¿cómo le va? Hola, Paulino, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Buenas tardes. Mucha tensión veo. Nerviosismo generalizado, describió Bloomberg. ¿Así lo sentís? Sí, desconcierto absoluto en las autoridades, ¿no? No solamente la pelea interna, que es más bien un tironeo político, sino la inconsistencia de las soluciones que ofrecen, ¿no? Recién esta mañana parece que Peche estuvo dando declaraciones en una radio y según Peche las medidas funcionaron. Dice, siempre que el Banco Central aplicó estas medidas fueron exitosas. Y otra cosa muy seria que dijo es... Evitamos una devaluación. Evitamos una devaluación. Con lo cual está básicamente entregándose, el propio presidente del Banco Central está ratificando que hay un problema muy serio y que se han quedado sin reservas. Para contextualizar y para no hablar... Esto es lo que dijo Miguel Peche. Específicamente a propósito de lo que dice Pargay. Si el Central no logra juntar los mil millones de dólares de reservas que usted planteó como objetivo en este periodo, ¿aumenta la expectativa de ir a una devaluación brusca? No, de ninguna manera. ¿No? Esto evita que vayamos a una devaluación brusca, es lo que estamos buscando con estas medidas. Que eso no sea necesario. Siempre que el Banco Central ha tomado medidas de estas características, han sido exitosas, hemos podido recomponer el balance cambiario y las reservas. Esto es exactamente a lo que hacía Solucion. Sí, aclaro que no lo habíamos acordado antes de... No, 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 por cierto. Sí, pero es muy preocupante, ¿no? O sea, esto particularmente, ¿vos crees que describe cómo el Banco Central ya tiene poco instrumental de fuego, digamos? Bueno, y lo que hicieron fue el hachazo de frenar las importaciones durante tres meses, ¿no? Básicamente, el anuncio de ayer fue a todo aquel, salvo las pymes por un monto relativamente pequeño... Hasta un millón de dólares. Hasta un millón de dólares. Todos los demás no tienen acceso al mercado de cambios para importar... Salvo laboratorios, medicamentos... Laboratorios y energía. El resto, durante 180 días, lo que vayan a importar hoy, recién lo van a poder pagar dentro de 180 días. Salvo que se generen los propios dólares y puedan hacerlo de ese modo. O que consigan un préstamo afuera. Pero básicamente lo que está diciendo el Banco Central es, todos ustedes, con las excepciones que vos mencionaste, durante 180 días no pueden contar con dólares. Por eso ayer el Banco Central compró 250 millones de dólares. Hoy 150 millones. Para contextualizar, Paulino, hoy en día estamos en un ritmo de importaciones de alrededor de casi 7 mil millones de dólares por mes. O sea, eso por día hábil te da alrededor de 300 millones de dólares. Entonces, lo que para Peche es un éxito es haber frenado por completo la ventana comercial de importaciones que cualquier país del mundo necesita para funcionar. O sea, no es inocuo, por lo que deduzco de tus definiciones. Vos entendés que va a haber impacto en la producción y por lo tanto va a haber alguna escasez adicional y como consecuencia aumento de precios. Las dos cosas. Esto es recesivo porque le quita insumos a una cadena productiva que hoy día está integrada con todo el mundo. No es tan sencillo decir, bueno, usted deja de importar y yo cuido mis reservas. Tiene consecuencias. Y también tiene consecuencias en el sentido de que incrementa los costos de producción. Porque el que lo pueda importar va a tener que pagar una tasa de interés por conseguir los dólares afuera. o va a tener que acceder, como empieza a suceder, al mercado alternativo. Por eso subió al contado con liquidación. 2,50 casi. 2,50. Y todo eso implica más inflación, no menos inflación. Ahora, hasta ayer, por lo menos, todos pensábamos que el gobierno había entendido que el principal problema era la inflación. Y toman una medida que provoca más inflación y provoca recesión. Se ha sentido opuesto a lo que debió haber ocurrido. Y encima sale en radio a autocongratularse de que son exitosas las medidas. Entonces, realmente es un desconcierto absoluto. ¿Cuánto paga de tasa alguien que quiera buscar esos dólares para importar afuera, para financiarse y que no se los pida al Banco Central hoy? Con un riesgo país arriba de 2.500 puntos básicos. Y bueno, es muy difícil. Es un plazo, para que la tasa sea más baja, tiene que ser un plazo mucho más corto. Lo que pasa es que ya le están poniendo 180 días. El Banco Central te está diciendo, yo en 180 días no los vengas a buscar. Entonces, como mínimo, tienen que salir a pedir por seis meses. ¿Y eso qué es hoy en tasa en dólares? Hoy el crédito comercial, quizás una empresa de primera línea puede estar en 15%. ¿Y una pyme que importa más de un millón de dólares? Ni siquiera tiene acceso a eso, no lo tiene. 15% en dólares es descabellado aún en esta economía cuyo costo del dinero es más caro. Exactamente. Mundial. A todo esto, digamos, no me escapa que vos has trabajado mucho en el exterior, etcétera, y conocí mucho el tema deuda. Hay una presión adicional sobre dólares que se está posando en la mirada que están teniendo muchos analistas de lo que está pasando en los juicios que todavía Argentina tiene abiertos en los tribunales exteriores. Te voy a pedir un minuto nada más porque quiero hablar con Sebastián Maril, que es uno de los tipos que más sabe de esto, que hoy advirtió que la jueza Loreta Presca ya tiene o ha hecho planteos de nuevos discoveries a la Argentina por las demandas todavía no pagadas por la Argentina y que podrían implicar algún estrés adicional en las reservas del Banco Central. Sebastián, enorme gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. Paulino, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Faltaba más. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió hoy para contextualizar? ¿Sobre qué contexto además se da? A ver, esto viene del acuerdo que hizo aquí el exministro Alfonso con los acreedores internacionales y allá por el 2016, en los cuales Argentina emitió deuda para pagar a los famosos holdouts y muchos de ellos no cobraron todavía. Existen cuatro acreedores por ahora que se han presentado, Atestor, Master Value, Trinity Investment, Bainbridge y un acreedor individual. A ver si podemos mirar la placa mientras... Perdón, estás hablando. Ahí está, perfecto. Correcto. Así nos ayudamos y nos apoyamos, ¿eh? Ayudarnos a leer esto. Lo que estamos viendo son acreedores que aún no cobraron ese acuerdo que realizó el gobierno de Mauricio Macri y como Argentina no está pagando, busca que las cortes los obliguen a pagar. Como eso no está ocurriendo, empezaron discoveries de activos argentinos en el exterior para poder embargarlos. Ya en noviembre del año pasado, el primer fondo Atestor, Master Value, encontró 32 millones de dólares en la Reserva Federal de Nueva York que Argentina tenía de los bonos Brady, si mal no me equivoco, y pidió embargarlos en la justicia norteamericana. No sabemos si eso ocurrió. Lo que ocurrió el día de ayer es que este acreedor individual desde abajo, que tiene bonos en euros, pidió buscar activos en el Banco Nacional de Argentina de Nueva York y la juez Presca ordenó el día de ayer una especie de allanamiento del Banco Nacional de Nueva York para buscar activos, cuentas, documentos que puedan servir como forma de pago. O sea, Roberto Fiore es un individuo que tiene bonos de la Argentina por casi 2 millones de euros, ¿correcto? Exactamente. Y a esto se le suma el juicio por la expropiación de aerolíneas argentinas, que ya el demandante tiene fallos favorables en el CIADI. Argentina no pagó, fue a la Corte del Estado de Delaware para que un juez obligue a Argentina a pagar. En ese caso, 50 en proceso de discovery, ya que los demandantes están buscando activos argentinos en el exterior para poder cobrar. ¿Qué es un proceso de discovery, Sebastián? Discovery es un proceso muy común en Estados Unidos que aplica a cualquier tipo de juicio criminal, civil, familiar, en el cual ambas partes intercambian información de manera obligatoria y bajo declaración jurada para que beneficie uno a otro en el caso, en los argumentos que exponen ante el juez. Ese discovery le permite a ambas partes presentar un caso mucho más sólido y convencer a la juez o al juez, en este caso, que falle a favor de ellos. ¿Vos crees que Argentina tomó la decisión de no pagar y que por lo tanto esto va a ser acumulable y que esto va a tener un litigio y por lo tanto más restricciones eventualmente futuras? ¿Aquella idea de la fragata de libertad embargada vuelve sobre nosotros? Exactamente. Es un pequeño dolor de cabeza porque los montos, bueno, no tenemos reservas, pero los montos no superan los 600 millones de dólares en total y al no pagarlos acumulan intereses y se vuelve un gran dolor de cabeza para la República Argentina. Y si seguimos sin pagarlos, se van a juntar con otros fallos que están a punto de salir, el más notable, el juicio por la expropiación de YPF y los cupones PIB, que eso sería el año que viene. Y si no los pagamos, se van a acumular y vamos a encontrar un gran problema de cara al próximo gobierno que no solamente va a tener que lidiar con este problema, sino con tal vez una reestructuración de la deuda. Enorme abrazo, Sebastián, como siempre. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. ¿Qué cosa es esto en la Argentina, no, Alfonso? Los problemas se van repitiendo, ¿no? Sí. Ayer decía Carlos Pagni, creo, aquí en esta pantalla, Rusia no paga un bono de 100 millones de dólares y hay que ir a Rusia a buscar cobrarlo bajo legislación rusa. Alguien fue y tomó plata, le prestó al Estado ruso. Y la tasa, digamos, y el costo es menor que la Argentina aún litigando en los tribunales de Nueva York. Porque la Argentina toma préstamos y los impresionarios le prestan sólo a condición de que los tribunales a los cuales deben recurrir son tribunales en los Estados Unidos bajo la legislación norteamericana, no en la Argentina, con jueces argentinos. Y así todo, Argentina es más caro que Rusia. En guerra. Sí. O ponerlo al revés. La cotización de los bonos argentinos es menor que un bono ruso defaulteado. Y esto es un recordatorio del engaño que fue la reestructuración de Martín Guzmán. ¿Vos crees que fue un engaño? Bueno, la manera en que lo presentaron. No sé a cuánto se engañó, pero básicamente desde que avanzaron con esa reestructuración, Argentina tiene menos acceso al crédito internacional, no más, y los bonos valen menos que antes de la reestructuración. O sea, el mercado le está diciendo, usted no es un sujeto de crédito, básicamente. Y el objetivo que uno tiene siempre en una reestructuración es, por supuesto, aliviar la carga de la deuda si la deuda se hizo impagable, que es una pregunta que hay que hacerse antes de entrar en la reestructuración, pero supongamos que la respuesta a esa pregunta era afirmativa. Bueno, muy bien, bajemos la carga de la deuda, pero el segundo objetivo es recuperemos el acceso al crédito. Argentina hoy no tiene acceso al crédito. Hablábamos de las importaciones. Otra de las cuestiones que está pegando sobre las reservas es las deudas del sector privado en dólares que van venciendo y el Banco Central le dice, no, te doy solamente el 40%, te doy el 25%. Y entonces eso genera mucha presión sobre las reservas. Si Argentina tuviera acceso al crédito, esas deudas, conforme van venciendo, la compañía A, B o C consigue un nuevo crédito para repagarla y así es como va girando la rueda, así es como funciona en cualquier lugar del mundo. Pero en Argentina no es tanto por el monto de la deuda, sino por la ausencia de crédito, por la ausencia de credibilidad y de confianza, que todo es al contado. No hay países del mundo que está contando las reservas a ver día por día cuántas me quedan. Es solamente Argentina. ¿Es una economía bimonetaria? Hace tiempo que es bimonetaria. ¿Es una discusión la dolarización en ese contexto? A ver, una cosa es la dolarización formal, otra cosa es la dolarización de hecho, que es la que tenemos, y si sobre la dolarización de hecho conviene o no facilitar el intercambio entre monedas. Hace rato ya que el peso no es reserva de valor, es simplemente un medio de cambio. Y si hay que fijar un valor o si hay que guardarse algo para ahorrar, los argentinos han preferido históricamente elegir el dólar. Había una época donde eso era distinto, cuando a nosotros nos tocó estar en el Banco Central, que los argentinos se desprendían de sus dólares para comprar pesos. ¿Comienzo de la gestión de Néstor Kirchner? Antes, durante la gestión de Dualde. Nosotros estábamos en el Central cuando vino Néstor Kirchner. Kirchner intentó echarme a mí, no pudo porque teníamos acuerdo del Senado en ese momento. Y nosotros bajamos la inflación del 40% en el año 2002 al 3,7% en el 2003. Y el 2004, nos quedamos hasta septiembre, que vencía el mandato, la inflación fue de un poquito más del 5%, casi 0%. Solo se superó el 10% en 2007 y ahí se intervino el INDEC. No, a partir de ahí no volviste nunca a estar debajo del 10%. ¿A partir del 2005? 5. Ya el 2005 estuviste arriba. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es decir, en ese momento nosotros en el Banco Central llegábamos a bajar las tasas de interés, escuchá bien esto, Paulino, al 1% anual. Lo que hoy es LELIC, antes era LEVAC, pagaba 1% anual. Lo que hoy paga más del 50. Lo que hoy paga, sí, más del 50 y porque hay control de capital, si no tendría que pagar mucho más. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es volver a darle credibilidad al peso. Si quieren la economía bimonetaria, fantástico, pero Argentina también necesita un signo monetario. Y hace 20 años lo teníamos y funcionaba bien, y la clave para eso es que el Banco Central sea independiente. En ese sentido, este dólar a casi 2.40 en el marginal, en el blue, pero el de referencia, digamos, con un contado con liquidación en casi 2.50, un dólar MEPA arriba de 2.40 también, la devaluación del dólar oficial de todas maneras haciéndose un poco más rápido, digamos, por parte del central. Pero muy por atrás de la inflación. Esa es la otra cuestión. Un poco la economía de Cristina, hablamos siempre del populismo, y para llevarlo a esta discusión concreta. Cristina te ofrece cuatro cosas en su manual de economía dogmática. ¿Vos crees que el gobierno de Alberto Fernández es la economía de Cristina? Yo creo que hay una tensión entre las dos facciones, pero que siempre gana Cristina. O sea, esta cuestión de las importaciones, ¿quién la planteó? Cristina hace una semana. Es bueno. Y mirá todas las decisiones que fueron tomando cuando lo echaron a Culfas. Todo es al final lo que impone Cristina. El manual de Cristina tiene cuatro creencias inamovibles. Primero, que la tasa de interés tiene que estar siempre por debajo de la inflación. Ella se queja si la tasa es muy alta. Que el tipo de cambio tiene que ser siempre lo más bajo posible, porque entonces el salario en dólares parece más alto. Que el gasto público tiene que ser siempre mayor que la recaudación. Tiene que haber déficit. Eso te lo dice ella. Que es exactamente lo opuesto a lo de Néstor Kirchner. Vale la pena decir. Exactamente lo opuesto a lo de Néstor Kirchner. Y que las tarifas tienen que ser bajas en lo posible regaladas. Subsidiadas, porque eso apuntala a la producción y no le quita a los consumidores. Dice Cristina Fernández de Kirchner, poder de compra. Bueno, repasemos cada una. Si la tasa de interés es negativa, a nadie le conviene ahorrar. Porque si yo ahorro ahora en un plazo fijo y lo voy a buscar dentro de 30 días, 60, 90, lo que sea, cuando lo busque, el poder de compra de ese ahorro es menos que ahora. Entonces conviene consumir. Eso que te lleva. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay proyectos, no hay empleo, no hay crecimiento, no hay desarrollo. No hay más productos, quiero decir. Hay menos producto y por lo tanto la demanda tensiona a precios y todo aumenta. Ahí tenés. Después, cuando hay déficit estructural y permanentemente, se acumula deuda. Entonces el problema del endeudamiento es la propuesta de que siempre haya déficit. Cuando las tarifas son regaladas, eventualmente te quedás sin energía. Y la cuarta, que ahora se me está escapando, ayúdame vos, también tiene su consecuencia. La cuarta era el gasto subiendo más rápido. Esa ya la dije. El gasto, ah, el tipo de cambio. El tipo de cambio atrasado. Que es lo que te valoriza los salarios en dólares. Te valoriza los salarios en dólares, pero es lo que provoca que las exportaciones crezcan más lento que las importaciones. Es el tipo de cambio pisado de hoy igual. Obviamente, pero mira, desde que asumió Alberto Fernández, la inflación le ganó por más de un 30% a la devaluación del tipo de cambio oficial. O sea, vos crees que todavía hay tiempo para el tipo de cambio oficial subirlo. No, yo lo que digo es que con esta política no te sorprendas que te quedás sin dólares. Eso es lo que digo. O sea, si vos estás castigando al exportador, no solamente por la vía del tipo de cambio, sino por las retenciones y por la brecha. El gran tema ahora es la brecha. Yo escucho las explicaciones del gobierno que dicen, no, no, bueno, pero acá hubo una guerra. Dame un segundo y te explico los números de la guerra. Dale, lo último. Sí, lo último. Cerramos. Desde la guerra subieron mucho los precios de la energía y los precios de los commodities agrícolas. Correcto. Por un lado nos ayuda porque exportamos, por el otro lado nos compromete porque importamos, somos importadores netos de Argentina. ¿Sabés cómo es la cuenta? La cuenta es, en el saldo energético este año llevamos 1.400 millones de dólares más que tuvimos que pagar, pero en el saldo de las exportaciones de granos llevamos 1.700 millones más de exportaciones. O sea, si le echan la culpa a la guerra, la guerra no tiene nada que ver con esto. La guerra en todo caso te dio 300 millones de dólares más. El problema viene por otro lado. Aún si fuese cierto lo que dice el gobierno que están pisadas las liquidaciones de los ojeros porque muchos deciden guardar en silobolsas su producto que es un método de ahorro. Pero eso no es cierto porque podés ver las liquidaciones y vienen liquidando más que el año anterior, bastante más que el año anterior. En precio, no necesariamente en volumen. En precio y en cantidad. También. Y en cantidad. Mira, el kit de la cuestión acá son esencialmente los flujos del turismo. En lo que va del año, el turismo le quitó 1.800 millones de dólares de reservas al Banco Central respecto del año anterior. O sea, lo que los argentinos gastan en el exterior. Claro. ¿Y cómo no lo van a hacer si la brecha es del 100%? Te conviene hacerlo. Obvio. Porque pagás a 130 lo que, si tenés que poner billetes, 240, 250. O sea, están regalando esos dólares y se sorprenden después de que no estén los dólares o le echan la culpa a la guerra que no tienen a que ver. Por eso yo al principio te decía, el desconcierto es absoluto y total entre ellos. Entonces, los argentinos ven eso y obran en consecuencia. Bloomberg dice que se está gestando una nueva crisis de deuda. ¿Crees lo mismo? Yo no diría de deuda porque no hay vencimientos inminentes de deuda. Quizás es lo que le preocupa a Bloomberg. Yo lo que veo es que el problema viene mucho más por el lado de las reservas y por el lado de la inflación. No hay ninguna razón en el horizonte cercano que a mí me haga pensar que la inflación va a bajar. Para la gente que nos está viendo, ¿qué inflación estimás en el año por último? ¿Y con qué crecimiento de la actividad económica? Si es que hay inercia o si va a recesión en el segundo semestre. La inflación pareciera ser que se está estabilizando entre 5 y 6% mensual. Estas medidas quizás en los próximos meses la incrementen un poco. Con lo cual hoy ya estás en niveles, anualizás esa tasa mensual y ya estás cerca de niveles de 3 dígitos. Cerca del 100%. Sí. Hay que ver cómo es el recorrido de todo el año. Y la otra lectura es, vos venías con el envión del crecimiento del año pasado, que fue rebote cuando abriste la economía. En lo que va del año, la actividad, si vos mirás el último mes, no es muy distinto del último mes del año pasado. Vale decir, hay una especie de estancamiento en un escalón más alto que el promedio del año pasado, pero estancamiento al fin. Yo creo que toda esta incertidumbre política, todas estas medidas que provocan más recesión y toda esta dificultad para ordenar una cosa tan sencilla como el mercado de cambios, apunta que en la segunda mitad del año eso seguramente se te va a inclinar hacia abajo. Con lo cual el promedio del año puede llegar a terminar más cerca de cero que de lo que tienen algunos analistas. No crees en el 4, 5, 3%. Con este cuadro de situación lo veo difícil. Y el problema es que ya son muchos años de Argentina estancada con alta inflación. Más de 10. Más de 10. Gracias. Gracias a vos, Paulino. Hasta la próxima. Muy gentil. Pausa. Muy rápido. Muy rápido.